El senador nacional por Santa Fe del Partido Justicialista de Unión por la Patria, Marcelo Lewandowski, que nos atiende a esta hora de la mañana. Marcelo, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Fabián Acosta, buenos días. Hola Fabián, ¿qué tal? Buen día, buen día para todos. Fue un gusto poder conversar con vos como siempre, y sabemos que en un rato nada más comienza una agenda de reuniones y actividades aquí en la ciudad de Santa Fe y en la zona. Sí, 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 tomar contacto con distintos sectores, empresarios, trabajadores, bueno, distintos sectores de la política, de la sociedad, bueno, a tomar contacto cara a cara con todos ellos. Así que va a ser una jornada movida que empieza temprano y va a terminar bastante tarde. En un momento, Marcelo, realmente complicado de la economía nacional, bueno, me imagino que siempre es interesante poder tener de primera mano un panorama de los sectores ligados a la producción. Sí, lo venimos haciendo desde el mismo momento que ingresó el DNU, con distintos sectores de la producción Santa Fecina, con distintos sectores profesionales, con los trabajadores. La verdad que han quedado pocos sectores que no hayan sido afectados. Entonces, bueno, el reclamo, la conversación con cada uno de ellos es lo que se impuso y hemos recibido a todos los que hemos podido y lo han solicitado y a otros, por supuesto, que lo hemos llamado para tener algunos encuentros. Y lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo con los distintos actores que siguen siendo, y que con el correr de los días quedan plasmados, que las sospechas y los temores que tenían están siendo llevados adelante en la práctica, ¿no? En la práctica se les ponen cada vez mayor complicaciones. Y bueno, ahí te estabas hablando, te estabas escuchando, sobre el final del tema docente, con la posibilidad de que no comiencen las clases, la posibilidad de que muchos talleres no puedan sostener el ritmo de trabajo y tengan que suspender o estar trabajadores, comercios, o me escuchaba o leía un informe acerca de que con los locales que se vence el alquiler no son renovados o tardan mucho, porque, claro, los comercios venden poco, los alquileres se han ido a un precio que entiendo a los propietarios que quieren estar a tono con la inflación, pero bueno, es todo un parate de la economía que está perjudicando a todos los sectores y vamos camino a un reclusecimiento de todo ello. Marcelo, lo que escuchabas en el final, a propósito del tema docente, también estaba relacionado a una conferencia de prensa que hace minutos dieron el Ministro de Economía de la Provincia y el Ministro de Gobierno, bueno, haciendo foco en que durante 2023 la inflación estuvo por encima de los ingresos de la provincia, que se hace un esfuerzo grande para poder cumplir con los empleados públicos, pero anticipando un panorama realmente complejo, uno siempre dice Santa Fe, las provincias productivas, por allí Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, van a tener algunas herramientas más que otras provincias del país, pero el panorama de la macroeconomía realmente viene complejo. El tema de la macroeconomía viene complejo, están todos esperando una gran cosecha y por lo que uno habla con los especialistas, no va a ser el 2023, pero tampoco va a estar entre las mejores y entre las récords, y todo el problema que vamos a tener con la pequeña y mediana empresa nos va a afectar. Es bueno escuchar esto de parte de funcionarios actuales, que durante toda la campaña se la pasaron diciendo que Santa Fe tenía plata guardada y que subejecutaba porque no quería gastarla, y apenas ganaron dijeron que la provincia tiene dificultades. Bueno, esto generalmente pasa cuando estás afuera, es todo color de roce, y cuando estás adentro empezás a notar que hay grandes dificultades. En un sirio que Santa Fe, a lo largo de todo este tiempo, de estos 40 años de democracia, fue una de las provincias que no emitió cuasi moneda, allá por fin del 90, principio del 2000, entre las gestiones de Reutemaniobé y sostuvieron una provincia que estuvo siempre desendeudada, que se pagó este año un crédito internacional de 125 millones de dólares, una de las cuotas, y se pagó con recursos mínimos de la provincia. O sea que, comparado en el contexto nacional, claramente que tiene una red de contención mucho más amplia, provincias como la nuestra, que tiene todo, pero cuando el contexto nacional no ayuda, claro que te ves afectado, y eso es lo que hay que tener en cuenta también, cuando hablamos de una defensa ultranza de los intereses santafesinos, siempre tenemos que entender que somos un país federal, y que la suerte también de Santa Fe, batada al crecimiento o a la decadencia argentina. Marcelo, Natalia Bedini, de este lado, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Respecto a esa contradicción que escuchamos durante toda la campaña, esto de los plazos fijos que tenía el gobernador Omar Perotti, supuestamente, y que luego Maximiliano Pujaro, llegado al gobierno, denunció estar en una situación económica diferente a la que denunciaban en la campaña. ¿A dónde se encuentra esa contradicción? Como legislador nacional del partido político que gobernó Santa Fe hasta hace pocos meses, ¿se pudo conversar sobre esto? ¿Dónde está esa contradicción? A ver, uno asume que no todas las cosas que se hicieron, uno tiene que ser un mea culpa y también tener responsabilidades de aquello que no se pudo alcanzar. Pero también marcar en los aspectos en donde nosotros lo hicimos durante la campaña, claramente, en donde se ponían... A ver, la Cámara de Diputados anterior no aceptó un endeudamiento de 20.000 millones de pesos que se habían solicitado producto de la baja recaudación en torno a la sequía. Bueno, no fue aprobado con estos argumentos que decimos que el gobierno tenía plata. Bueno, lo mismo podemos decir de la seguridad, en donde se tomó, y si bien uno es crítico también de lo que no se pudo hacer, marcar que durante 12 años anteriores se había generado un conflicto que nunca, y un gravísimo problema, sobre todo en el Gran Rosario, que no se había podido solucionar. Y hoy, más allá de algunas intervenciones y de algunas acciones, la situación sigue siendo la misma, con los mismos problemas, los mismos actores, y cuando se criticaba al gobierno nacional por lo que uno también lo hacía, iba a las oficinas de Buenos Aires a pedir ayuda en cuanto a las fuerzas federales que tenían que venir a la provincia, hoy estamos en una situación igual o peor. ¿Cuál es la diferencia? Que han hecho un gran marketing, cosa que realmente no se hizo anteriormente. Las llegadas de efectivos que venían y a los pocos días se retiraban. Y de políticas, nosotros estamos presentando en el Senado un pedido de informe para saber la gran bandera que con bombos y platillos se efectuó en la provincia de Santa Fe de parte de la Ministra de Seguridad. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Dónde se está ejecutando? ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque realmente no estamos viendo a esos efectivos. Marcelo, metiéndonos en el plano nacional y relacionado con esto, obviamente vos hablabas del DNU, desde Unión por la Patria le están pidiendo a la Vicepresidenta de la Nación que convoque a sesiones o a la conformación, mejor dicho, de la bicameral o de los representantes del Senado que tienen que analizar precisamente el DNU. Todo esto mientras esperamos el comienzo de las sesiones ordinarias el primero de marzo. Sí, no va a haber... Bueno, ya no se prorrogó las extraordinarias, o sea que el tema lo vamos a tener que tratar en las ordinarias. Ni siquiera la ley de lavado que quería votar esta gestión y que ya tenía media sanción de diputados del año pasado no lo van a llevar a cabo. Se prorrogaron las extraordinarias y durante tres pedidos de sesionar para tratar el DNU la vicepresidenta se negó. Así que, bueno, hay una alternativa que puede ser una autoconvocatoria de los senadores si logramos tener los 37. Si mañana, a ver, para que quede claro, si mañana la vicepresidenta convoca a una sesión, como lo debería haber hecho, va a haber más de 36 votos para derogar el DNU, al menos en el Senado. En el Senado. En el Senado. La otra alternativa, que es una autoconvocatoria de los senadores, que debemos contar con más de 36 para ello, es como que quienes van a votar en contra no quieren plegarse para hacerlo junto a nosotros. Así que estamos esperando que la vicepresidenta, como marca la ley, llame a la sesión. O fíjate, a propósito de esto de los maquillajes y del marketing, ¿qué se dijo del Senado? No sesionaron el año pasado, no votaron leyes, no hicieron esto, no hicieron esto. Ahora, no extraordinarias todo el verano, vamos a trabajar. Pasaron 70 días, la única sesión que pudieron hacer es la de autoridades, la de la conformación de las autoridades de la Cámara. Allá en diciembre no efectuaron ninguna otra sesión, no pudieron ni siquiera tener los acuerdos políticos para llevarlo adelante. Entonces, cuando se dice una cosa y se hace otra, realmente lo que queda es el marketing, la cáscara vacía y el poco contenido que le ponen a todo aquello que dicen y que exponen a la sociedad. Marcelo, ya que estás haciendo un reconto de toda esta situación y sobre todo de la tensión que existe entre el gobierno central y el gobierno de la provincia de Santa Fe, recién comparabas una época bastante parecida que fue la época de Jorge Obey y de Carlos Reutemann, cuando muchas provincias emitían cuasimoneda, pero también estos dirigentes, tanto Jorge Obey como Carlos Reutemann, habían tomado una actitud diferente frente al gobierno de Menem en ese momento. ¿Cómo estás viendo vos la actitud de Maximiliano Pujaro respecto del presidente Milley y cómo podría afectar esto a la provincia? Creo que el gobernador tiene que ser equilibrio entre lo que hizo y dijo y la realidad que le está imponiendo el actual gobierno. No tengo dudas que lo han votado, no tengo dudas que han jugado para que Milley sea presidente, lo han dicho, y ahora cuando Milley está perjudicando claramente a la provincia, están entre, bueno, defiendo mi provincia o tengo un electorado que compartimos con Milley y están así, en esa disyuntiva. Ese es el gran problema que tienen. Yo no tengo ninguna duda que no es solamente las retenciones el problema para Santa Fe, es todo. El contexto nacional, la quita de los aportes a las universidades o mantenerle el presupuesto del 2023. Ustedes fíjense, es algo que no ha hablado, que no habla nadie. Milley no presentó el presupuesto en el Congreso, con lo cual va de la mano a un presupuesto con una inflación del 200 y pico por ciento y mantiene la misma partida con las cuales discrecionalmente aumentará o las mantendrá, con lo cual ya mantenerlas es prácticamente desfinanciarlas. Y el tema de las universidades va a ser un grave problema para nuestra provincia. Porque nuestra provincia no solamente tiene campo, tiene industrias, sino que tiene una economía del conocimiento muy grande y muy importante y eso va a estar a las universidades, no solamente a las públicas, sino, bueno, las privadas cada una se mantendrá como pueda, pero tenemos las universidades nacionales, tenemos las tecnológicas, que significan materia gris, el desfinanciamiento que va a venir para el INTA, bueno, sin duda que va a golpear de lleno a toda la producción santafesina. Bueno, a mí el gobernador me va a tener como un aliado suyo si lo necesita, porque estamos trabajando para que no solamente a Santa Fe, sino a todo el interior productivo podamos tener una salida viable y lo que está pasando con el transporte, también es un hecho muy grave, la desfinanciación de la obra pública, en donde están esperando el resultado de las cosechas para los dólares, pero no se les ocurre que tenemos que seguir trabajando en rutas, en los acueductos, en los gasoductos, en muchas de las horas que se han comenzado y que están en plena ejecución. Bueno, yo estoy dispuesto y no me importan los colores políticos a defender, porque en definitiva no es el ataque a un gobernador, es el ataque a quienes habitan la provincia y trabajan en esa. Marcelo, agradecerte la gentileza, sabemos que estás arrancando ya una de las primeras reuniones, mandarte un abrazo grande cuando estés por Santa Fe, la seguimos. Un abrazo grande, Fabián, un saludo a todos. Marcelo Lewandowski es el senador nacional por Santa Fe.